Comprar una casa puede ser una experiencia emocionante pero abrumadora, especialmente si es la primera vez. Hay muchas cosas a considerar y los errores pueden ser costosos. Aquí hay tres errores comunes que cometen los primeros compradores. Primero, pasar por alto los costos ocultos. No se concierte solo en pagar el pago inicial y los pagos mensuales. Considere demás costos asociados con la casa como los impuestos, el seguro, los costos de cierre, el mantenimiento y las reparaciones. En segundo lugar, no obtener la preaprobación previa. Eso le puede ayudar a determinar el ranjo de precios y zonas que desea. Sin ella puede perder tiempo y la casa de su casa. Tercero, acelerar el proceso. Tómese el tiempo para investigar los valores, escuelas, los vecindarios y no se salte a pasos importantes en el proceso de inspección y diligencia de vida. Como primer comprador, no deje que estos errores cuesten. Investigue, obtenga una prueba de aprobación previa y tómese su tiempo. Gracias.